¡Vamos! ¡Montad! 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 Otro coche ahí, por si queréis No, está reventado ¿Dónde está el tío? ¡Están los árboles! ¡Oh! ¡Me dan! ¡Me dan! ¡Ay! ¡No! ¡Hay dos coches arriba! ¡Hay dos coches arriba! ¡Bajando por la colina! ¡Yo te iba a decir! ¿Por qué role? ¡En el suelo! ¡Eh! ¡El gas! ¡Chavales! ¡No estamos en la zona! ¡Vamos a ir en! ¡Vamos a ir pa'lante! ¡Evadir! 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 ¡Mirá detrás el policía! ¡Jeffy! ¡Corre! ¡Jeffy! ¡Va más rápido que nosotros! ¡Tenemos que bajar! ¿Pero por qué te baja el lugar? ¡Ha sido Jeffy! ¿Por qué te baja el Jeffy? ¡Ah! 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 ¿Me has visto como un... ¡Ah!